Hola chicos, estamos en una transmisión en vivo y en directo, estamos saliendo en la TV. Pues en este documental vamos en busca de un pirata aldeano que está encerrado en un barco. Supuestamente nuestra coordenada nos dice que estamos muy cerca, pero sinceramente no sabemos. Pero esta transmisión seguirá a continuación para ver cada paso y cada secuencia de lo que estamos viviendo. Vamos a encontrar a ese aldeano y a ver si el mito de que vende cofres mágico, o más que mágico, cofres guardianes, que nunca perderás tus cosas porque ese cofre te lo guardará. Pues ese aldeano dice el mito que si lo sacas del barco te lo regala y si no te lo vende a un dólar. O un millón de dólar, no lo sabemos, pero espero que un dólar porque es lo único que traigo. Corte, mi billete. Opción. El billete no lo consigo, aquí. Ok, regresamos, aquí el billete de un dólar. Así que vamos a ver y aventurarnos en esta cruda aventura. O más que cruda, peligrosa aventura. Porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Pero vamos allá, compañero. Pues estamos transmitiendo en vivo. Pues estamos bien culeros porque yo quiero jugármela con este dólar. Quiero encontrar a ese aldeano pirata. ¡Hulicia, wey! Espero que seas por acá. No lo sé. A ver, ¿dónde será? ¿Dónde estará? ¿Dónde, dónde, dónde estará? ¿Por dónde, dónde, dónde ir? ¿Qué está? ¿El barco? Supuestamente dice que es el barco, wey, no lo sé. Yo la verdad es que no entiendo nada. Oh, pues aquí estamos presenciando un ave. Un ave amarillo. Pues, a ver, ¿dónde estará ese pequeño barco? No lo sabemos. Estaremos buscando. Maldición. ¡Corte! Ok, hemos regresado. Disculpen esos fallos técnicos. Oh, vemos presencia de un animal. Ok. Pues hemos encontrado al barco. Aquí está. Y discúlpenme si me emociono, pero es que es un barco. Un barco peligroso. Un barco pirata. Tengo que tener cuidado y vamos a sacar a ese aldeano inocente. Hola. Hola. Oh, no, maldición, me ataca. Oh, no, corte, wey, corte, esto es peligroso. Oh, no, mi vida, temo por mi vida. Oh, diablos. Oh, no. Pues, ¿sabes qué? El directo seguirá. Voy a vencer a ese hijo de su madre. Sí, ¿te duele? ¿Te duele? Ah, ya debe de estar crudo. Ahí está, muere, perro. Oh, ok. Ahora sí me dieron más ganas. De salvar a ese aldeano. Es injusto de estos piratas lo que hacen. Ok. Diablos, he caído en el puente. Pues vamos a hacer explotar a este creeper. Oh, no, 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 no. Oh, muere, perro. Oh, no, son muchos, son muchos guardias, wey. Oh, no. Estoy, estoy aventurando una cosa muy peligrosa. No sé qué diablos acabo de decir. Pero vamos, tenemos que buscar las cárceles, wey. A ver dónde diablos está. Oh, diablos. ¿Dónde diablos está el aldeano? No valga la redundancia. Oh, no. Esto es mamá, mamá, mamá. Más crudo de lo que yo creí. Me van a lanzar, me van a tirar la vida. La voy a... Al agua, maldición. Me ahoga. Por poco, wey. Oh, no. Hay muchos esqueletos, pirata. Pero no le tengo miedo. No le tengo miedo. Tengo que salvar al inocente, wey. Listo. Uno menos. Aquí tú tienes armadura. Supuestamente vas a aguantar más. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. No tenemos... Diablos, es que hay de todo aquí. Vamos a intentarlo de nuevo, wey. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo en aventurarme en esta aventura. Vamos allá, crap. Ok. ¿Cómo? Tengo que buscar la manera de entrar. Creo que es por aquí. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver, wey. Diablos. ¿Cómo hice eso, wey? Oh. Hay bastantes cositas por acá. Me la puedo llevar. ¿Dónde vas, crap? Me estaba disparando. Oh. Al parecer no tiene mucha vida. O es el pico que me tiene. Me traje el pico de mi papá. Súper mega contra épicamente, OP. Y vamos, vamos, vamos a ver. Ah. Muere, perro. Ah, no me vas a contener. Y no me vas a detener. Ah, la misión aquí. Vine. Y a transmitir en vivo y directo a mi público. Y a mi fan. Ok. Vamos a comer. Tengo un poco de flechas clavadas. Pero eso no nos va a detener. Bien. Que nuestra misión siga, wey. Vamos a ver. ¿Dónde más pueden haber? Por lo menos pista, wey. Para así aventurar. Oh, diablos. Tenemos una salida. Súper mega contra épicamente, wey. Si en dado caso que todo salga mal. Vale, pues vamos a seguir subiendo por acá, wey. Oh, no. Veo enemigo. Veo enemigo. A ver, pues vamos a partirle en su madre. Hijo de su madre. Hijo de perra. Oh, no. Basta. Oh, no. Enemigo muy, 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 muy peligroso. Le voy a enseñar un truco. Pegarle y correr. Diablos, me dio. Pero no me quitó mucha vida. Así que la... What the fuck? Uno y dos. No entiendo qué diablos tendrá significado. Oh, no. Hay muchos. Un guardia más por acá, wey. ¿Vendrán por mí? Yo sé que puedo. Muere, culero. Oh, no. Ahí se lo está curando, wey. Y tengo que matar. Tengo que matar al primero, al del corazón. Que es el que se encarga de curarlo. Aquí nadie te va a curar, culero. Vas a morir. Vas a morir, perro. Oh, no. No, 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 no. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Oh, no. Tengo que comer, wey. Tengo que comer. Ok, ok, ok. Me comía, wey. Me comía. Ahora, vale. Estoy escuchando hasta arañas, wey. Oh, mmm, 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 mmm. Venga, caca. Toma con mi pico súper poderoso. Ahí está. Vale, pues vamos a seguir subiendo, wey. Espero que lo... No te preocupes que esos pedazos yo los corto. Así que no pasa nada. Recojo todo esto por aquí rápido antes que pierda la otra vida. Creo que no tengo más vida. Ahora sí, chicos, regresamos. Vamos a seguir en esta aventura. Ya tenemos la comida, creo yo. Sí, ahí está. Y disculpen tanto corte que estoy haciendo. Pero es que las cosas no me están saliendo como yo creo. Y han habido unos cortocircuitos en los mecanismos de la grabación. Bueno, en fin. ¿Qué tenían que hacer esos cortes? Pero vamos a, en fin, a buscar al soldiano. No puedo mentir. He perdido dos vidas. Lo siento. Oh, no, mi espalda. Me dieron un tiro. Oh, no. Oh, esos culeros. Ahora sí, eso no se los perdono. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Oh, no, maldición. Por aquí no hay. Por aquí no hay. Diablo, me están disparando, wey. Ah, asqueroso. Ah, asqueroso es mal nacido. Vamos a seguir comiendo. Oh. Diablos, diablos. Es un creper. Es un creper. Vale. Pues vamos a seguir por... Fuera de mi habitación. Oh, no. Este debe ser el grande. ¡Ah, aquí está! La prisión, wey. Ahí está el aldeano pirata. Ah, sacarme de aquí, aventurero. Y yo te beneficiaré y te confediré muchas cosas. Espera, cabrón. Ya te sacaré. Déjame que le dé unos cuantos golpes a este. Y te saco. Ahí está. Y si puede, ayúdame, cabrón. Oh, no. Maldición. Maldición. No me ayuda. What the fuck? Es en serio. No me ayuda. Oh, diablos. Es que tú tienes que matarlo. No puedo meterme con él. Oh, sí. Te aprovechas de mí. Oh, pues está bien. Lo mataré. Oh, no sé qué clase de especie, eh. Y no sé por qué bota humo por la boca. Pero ese humo se lo haré y que se lo trague. Oh, seguramente meten a gente inocente. No, yo no soy inocente. Maté a mi familia. What the fuck? No, 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 no. Perdón. Perdón. Tengo que salir de aquí, güey. Oh, no. Es que no puedo salir. Oh, no. Esta grabación me está cediendo. Es que... Oh, sin duda este pico es el dios. Bueno, a ver. Diablo, ¿sabes qué? No quiero hablar de tu familia. Sé que eres un asesino. Pero vine por ese afortunado cofre. Ah, bueno. A ver. Te lo dejaré un dólar porque me has liberado a la libertad. Así que toma y ten cuidado con este cofre. Que puede resultar muy peligroso. Ok, ok, ok. Lo que tú digas. Pues mira, aquí estamos presenciando, güey. Y tenemos el cofre, güey. Ok, me lo llevo, güey. Tengo que salir de aquí. Diablos, diablos. Ahí está. Ya salió, güey. Diablos, hay más enemigos por acá. ¿Te gustan las alturas? Porque bienvenido. Es hora de volar, amigo. Toma, perro. Nadie se mete conmigo, mucho menos cuando tengo este pico. Ok. Tengo que ver qué diablos hace este cofre, güey. Porque nunca lo había visto. A ver. ¿Qué será? ¡Hola, güey! Estaba en una transmisión en vivo. No sé si ustedes la vieron, güey. Pero resulta que en esa transmisión estaba en una aventura buscando este cofre, güey. Un cofre totalmente valioso. Lo conseguí solamente por un dólar. Y lo hice en directo. Perdí vidas. Pero lo importante es que aquí estoy. Otra vez. Suplicándote, perdón. Bueno, ya está. Lo importante es que al sacrificar vida, pues mira lo que tengo, güey. Que no sé exactamente quién es lo que hace. Pero espero que sea bien. Porque es muy valioso según el aldeano pirata que me lo vendió. Bueno. A ver, compañero. Vamos a... Diablos. Hay un zombie. Hay un zombie en mi casa, güey. Pero esto no parece un zombie. Es mejor que no te metas conmigo. No, maldición. Ve perdido mis cosas. Ese hijo de su madre, zombie, ya va a saber. No, güey. Y mi cofre guardiado, güey. Que me costó un dólar. Se lo iba a enseñar, güey. Oh, no. What the fuck? Aquí está, güey. Y el zombie se fue. ¡Oh, policía! Creo que por fin he descubierto para qué era el cofre. No me diga ahora que todas mis cosas están ahí adentro. Me las cuidó. Con razón se llama guardián cofre, güey. Oh, no. Si valió la pena pagar un dólar. Bueno. Y sacrificar unas cuantas vidas. Bueno. Vamos a ver. What the fuck? No se abre, güey. No me lo puedo creer. ¿Tres minutos? Me dice que tengo que esperar tres minutos. Me cago en todo. Son mis cosas. Ah. Sé que es un modo de por seguridad. Pero soy yo tu creador. O bueno, tu dueño. Así que dame caga. Tonto. Oh, no. Tengo que esperar ahora dos minutos. Pues nada. Vamos a esperar aquí. Sentado. Con este hermoso bloque. Cofre. Perdón. Oh, rayos. Ya está, güey. Creo que ahora sí. Esperamos los dos minutos. ¿Ahora? What the fuck, güey? Esto es diamante y esmeralda. Holy shit. Oh, my God. Oh, my goodness. What the fuck. Soy... ¡Chico! 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 ¡Chico!